Oración de la noche de hoy jueves 2 de mayo del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esa jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Te pido, amado mío, que me perdones Que me libres de cualquier culpa que condene mi alma Deseo mantener a tu lado Vivir en amistad contigo Ser algún día llevado al cielo Por eso, Señor, deseo que en esta noche limpies de mi ser Todo aquello que obstruye mi escucha Que me impide amar de manera incondicional Purifícame, Señor, con tu Santo Espíritu Y hazme digno de tu amor Dame el valor para mantener en tus sendas Aunque mi cuerpo esté cansado y adolorido Padre, en esta noche también es mi deseo Agradecerte por todo lo que con tanto amor recibo de ti Gracias principalmente por el don de mi vida Y el de mis seres queridos Gracias porque quisiste que naciera sano Creciera en estatura, en edad y en conocimientos Gracias porque me permitiste conocer el amor de unos padres y unos hermanos Gracias, Señor Gracias porque he sido bendecido con unos hijos sanos y maravillosos Que han cambiado mi vida y han llenado mi corazón de sentimientos buenos Bendito seas, Padre de bondad Porque no hay nada más grande que tu amor y tu misericordia Porque no hay nadie más poderoso que tú Adorado seas, Señor, por siempre Que cada momento de mi vida Sea una ocasión de adoración y alabanza para ti Que eres el Rey del mundo En esta noche también deseo encomendarte mi paz espiritual Ayúdame a vivir con alegría Aun cuando mi vida esté llena de dificultades y angustias Enseñame a ser paciente y entender tu voluntad Dame el gozo de tu gracia de vivir en tu presencia Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti, Santísima Virgen María Te encomiendo mi descanso de esta noche Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ve a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu santo Creador Y permanece siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.